La Sala de Conferencias A las dos, hecho. Hasta entonces. Edna. Quisiera hablar con Edna, por favor. Ella habla. ¿Eh? Soy Helen. ¿Helen qué? ¿Helen Parr? O sea... Elastigirl. Cariño. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me va a hacer? Sí, 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 ha pasado tanto. Oye, solo a una persona Bob dejaría componer su supertraje y eres tú, güey. Sí, 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 maravilloso, sí, sí. Mucho mejor que la horrible pijama que se ponía. Están terminados. ¿Cuándo quieres verlos? Mira, te llamo... No vayas a obligarme a rogarte. Yo no hago eso. Tocarme. Ah, no. Quiero saber traje, saber, saber Bob traje, saber del traje de Bob, ¿sí? Ven en una hora, cariño, insisto. Ajá, ajá, te veo.